Hace poco ha circulado la noticia de que la Real Academia le ha devuelto la tilde al adverbio solo, así como los pronombres demostrativos este, ese, aquel y sus correspondientes femeninos, después de que la institución recomendara eliminarla en el año 2010. En el pleno de este miércoles 1 de marzo, la Academia acordó una nueva redacción de la norma que se publicará en el diccionario panhispánico de dudas y en la que añade una frase que deja, a juicio del que escribe, la posibilidad de tildar esas palabras en caso de ambigüedad. Por su parte, Salvador Gutiérrez Ordóñez, académico y director de la ortografía de la lengua española y del diccionario panhispánico de dudas, se ha mostrado tajante. Abro comillas, no ha cambiado la norma, sino que se ha aprobado una redacción más clara. Es obligatorio escribir sin tilde el adverbio solo en contextos donde su empleo no entraña riesgo de ambigüedad y es optativo tildar el adverbio solo en contextos donde, a juicio del que escribe, su uso entraña riesgo de ambigüedad. Este inciso no implica un cambio de norma. Cierro comillas. Incluso Carola de Benito, doctora en lengua española, ha dicho que esta licencia de tildar en caso de ambigüedad ya estaba registrada desde el 2010. En todo caso, tomemos esta noticia como un recordatorio de que, a juicio del redactor, se puede colocar la tilde al adverbio solo siempre y cuando éste crea que la expresión está siendo ambigua. ¡Gracias!